que fue sean todos bienvenidos a otro segmento de noticias en minutos con ms snipe esta es la segunda parte no esta noche hice una segunda parte la iba subiendo pero me escribieron no para arreglar unas cositas chicos pero bueno aquí vamos con el segmento de noticias que bueno primera vez que lo hago estos dos veces en una misma noche pero vamos con lo que estaba diciendo chicos este es el calendario para la pmpl de norteamérica viene comenzando mañana será el mismo proceso que está haciendo pmpl latam pmpl sudamérica o brasil mejor dicho bien interesante no nos lo vamos a perder voy a tratar de aunque sea transmitir algunas partidas así que obviamente sígueme en mis redes si no si no los ya lo haces a lancín nuevo jugador para storm que esperemos que sea para positivo esto obviamente vimos al equipo de storm jugando muy bien chicos y llegando a una muy buena posición en lo que viene siendo la copso a donde fueron campeones los chicos de rice y sports obviamente pero esperemos que esté obviamente este cambio no y este nuevo jugador le sea para bien ahí a los chicos de storm gaming en otras noticias chicos bueno vamos antes de seguir con esto yo quería hablar un poquito de recuérdense que el primer segmento terminamos hablando no del no a las drogas y eso y en este vídeo lo que voy a aclarar es un poquito de quién exactamente no o mi organización exactamente es la afectada con esto y bueno si ya como todos saben bueno vamos a seguir aquí están las conversaciones obviamente que ustedes pueden ustedes mismos traducirlas no yo les traigo la noticia pero no soy su su babysitter para está coño traduciéndole todo y todo eso pero aquí más o menos yo lo que puedo explicar es que les van preguntando a los jugadores de alfa 7 es la organización afectada le preguntan a los jugadores para que están haciendo parece de citas no para llevarlos a ver quiénes son los que están usando todo eso no así que estos son más o menos pruebas de lo que viene siendo no o conversaciones bueno que no sé cómo se metieron a este grupo como salió de acá pero aquí tenemos las pruebas chicos de lo que está pasando con alfa 7 no son pruebas o imágenes aquí yo estoy solamente para dar las noticias yo no estoy aquí echando la leña al fuego ni nada de eso si yo dije algo mal bueno usted me lo dicen ahí lo aclaramos lo que sea pero chicos y la organización afectada por todo esto viene siendo no alfa 7 que esperemos que yo quisiera que todo esto fuera fake no pero es que ya hay demasiado allá afuera chicos demasiadas cosas y bueno ya es muy difícil de no creer pero nada vamos a seguir muchachos con las noticias que para eso fue que yo vine acá no para señales las noticias y ya esto es un vídeo que no es es el que le quiero enseñar o que escuchen es este que está acá de prestemos y combina que con él y me da próxima vez si ustedes quiserem por pique directo con cara él tensa los juntos en receita porque aquí lo que tenemos creo que esa petalas oa patela no sé cómo se llame esa persona pero esa persona le estaba diciendo a los chicos que pidieran los que se le diera la gana que ella iba a conseguirlo o no con una persona que se lo podías conseguir las cositas no las drogas o lo que sea que se vayan estaban usando no sé sin recetas que no iba a necesitar una receta esa persona se le va a conseguirlo y ellos van a obtener lo que ellos querían y bueno es muy doloroso no es para mí de verdad que esto es muy doloroso en el competitivo escuchar cosas así más de un equipo que está en el top literalmente en el mundo entero en el top y escuchar cosas así no que te pasa que estén pasando de la noche a la mañana así que sí que me duele un poquito así que bueno vamos a ver esperemos que todo esto se solucione pronto chicos aquí lo que tenemos es más información sobre el caso y tenemos a raíz jason que le estuve lo estuve entrevista entrevistando por acá hace unas semanas diciendo lo que he hecho existe es una evidencia abrumadora del consumo de drogas controlado y por ley del deporte y deportes no se puede utilizar alfa 7 estaba usando o estaba haciendo a me agregando darle aquí la imagen perdónenme para que ustedes mismos lean estaba haciendo uso de esto según testimonios y pruebas lo cual no es según otros equipos participantes está en proceso en la justicia y intensen que tienen todas las pruebas y testimonios deja déjame claro aquí o dejando claro acá no soy juez para juzgar a nadie ni soy acusador sin embargo soy consciente de los hechos descritos expresó insatisfacción con que alfa 7 se quede en el campeonato hasta que pruebe lo contrario y estar alerta no usar ninguna medicación sin receta trae más daño que bien ven vence ven vence así era que se llamaba parece la droga no la droga que revela el autor no puede usarse indiscriminadamente tampoco según las normas de varios cuerpos antidopaje en el mundo no permiten el uso ni bajo pres a prescripción tal ventaja que se puede obtener epic gamers y usar drogas les hizo jugar mejor eso fue una pregunta no estoy de acuerdo con la práctica pero no digamos que marcan la diferencia al jugar considero que esto va más allá del consumo de drogas esto fueron palabras no de rice jason y acá abajo dice igual era bastante claro pero acá la traducción por si las dudas esto lo subió la nitsuneta obviamente no palabras bien fuertes ahí pero aclarando un poquito más allá ya ya lo que yo estaba diciendo sobre alfa 7 chicos o que bueno está ya no y aquí a me red una página nueva que nunca había escuchado en instagram estaba subiendo no imágenes que me suena me parece bien extraño esa esa página que no tenga muchos seguidores ni nada de eso pero teniendo toda esta información que era la que la estaba compartiendo el audio es de pt la ok de petala que diga esa fue la persona que escuchamos hace un rato no lo que le estaba diciendo eso de lo que él está aclarando ahí y bueno algo de lo que le quería hablar es que ellos estaban tratando de flipear la cosa ellos fueron los que comenzaron con la campaña anti droga creo que para alejar lo que estaba pasando en alfa 7 no y tratar de que se quiten sospechas y todo eso creo que eso era lo que estaba pasando pero nada yo no soy nada para juzgar no soy nadie yo solamente vengo para acá para informarles los muchachos pero en esa página y se está riendo de eso y en otras noticias de eso mismo es que me dicen por ahí que esto estaba pasando desde los inicios de alfa 7 chicos esto es grandísimo esto es feo 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 porque recuérdense que muchos nombres buenos y grandes han estado en esta organización que han salido a lo vito todos estos jugadores estaban ahí y por lo que escuché el único que no usó nada de eso fue vito que no sé pero eso es noticia que yo lo estoy trayendo acá esto no es afirmación no hay pruebas sobre eso solamente escuché así que bueno yo voy a dejar las noticias ahí porque de verdad que esto está muy fuerte chicos y a mí me duele esto mucho en el alma no y en el competitivo ya que las cosas iban muy bien pero nada chicos díganme díganme ustedes que ustedes piensan y abajo en los comentarios y nada no tengo malas que decir muchachos muchísimas gracias por todo el olviden lo pisado nos vemos en otra entrega o en otro segmento de noticias en minutos pisado